Como un proyecto de diálogo con el espacio, Pabellón de las Escaleras es una exposición que demuestra la simbiosis que puede generar el arte experimental con un edificio en construcción. A arquitectos y diseñadores industriales, porque el edificio tiene una arquitectura muy fuerte y las escaleras son muy fuertes también. Entonces decidimos llamar al proyecto Pabellón de las Escaleras. Son piezas que piensan un poquito al espacio o que tratan de establecer un diálogo con el espacio. Pero con cada artista es un caso diferente y al fin nosotros nos adaptamos muchísimo también a cada caso y cada artista. Pero en este Pabellón de las Escaleras hay muchas piezas que los artistas hicieron específicamente para el espacio. Tras una invitación de la Galería Guadalajara 90210, 102 artistas se apropiaron de esta construcción para crear cerca de 200 piezas que conviven con el espacio. Guadalajara 90210 es un proyecto que tiene dos años ahora y es un proyecto dedicado al arte y a la experimentación. Nosotros lo llamamos Galería, pero más bien la idea es de adaptarse a diferentes lugares como museo, edificio en construcción, como el edificio de aquí, galería, universidad, diferentes proyectos. Hay muchas instalaciones como esculturas y también es interesante porque los materiales son materiales. Hay muchos artistas que trabajan con los materiales de la construcción. Todos eligieron lugares diferentes. Hay tantas posibilidades en este lugar porque ahora estamos en la planta baja pero hay como el primer piso que tiene espacios más pequeños, más oscuros, hasta la azotea que es como demasiado grande con mucha luz. Hay una cosa, no sé, muy honesta en el proyecto que es como que lo que hay a ver es lo que hay como físicamente y es un recorridor muy grande con muchas piezas diferentes, una variedad de universos y propuestas de todos. Con información de Caroline González e imágenes de José Luis Leone, Notimex.